¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta serie de videos en donde pues les recuerdo para quienes apenas nos van siguiendo dentro de lo que es esto que hemos llamado personajes de la Sierra Nevada, pues precisamente les vamos ahí compartiendo algunas pláticas, algunas charlas con algunos personajes dentro de lo que es esta zona, diferentes municipios que pues han sobresalido de manera profesional a través del emprendedurismo, de algún negocio que ya realmente desde hace algunos años, varias décadas por decirlo así, pues han venido trabajando, que son personas que han dado a conocer a su municipio, así es que pues dentro de lo que es esta serie de videos aquí les vamos dando a conocer diferentes pláticas para que pues ustedes conozcan qué es lo que pueden encontrar dentro de todo lo que es esta Sierra Nevada. Quédense con nosotros, aquí iniciamos. Muy bien, pues estamos entrando de lleno a otro de los videos que aquí les vamos presentando, en esta ocasión pues nos encontramos con otro buen amigo, el Manuel Horta Ramírez, quien pues dentro de lo que es la zona de Huejo Chingo, pues ya tenemos algo de tiempo también de conocerlo y ahora pues en esta otra nueva faceta en la cual pues aquí nos va a platicar un poco acerca de todo ello, que pues tiene que ver con este tema de la panadería, en el cual pues bueno queremos ahí que nos platiques, que nos cuentes un poco pues acerca del por qué esa inquietud, esa iniciativa pues de emprender en este caso, porque pues sabemos ahí ya desde algunos años anteriores habías emprendido lo que es en otra área, que posteriormente también vamos a estar ahí dando a conocer, pero pues en esta ocasión dentro de lo que es esto de la panadería, cuéntanos por qué surgió esta idea, cuál fue el motivo de meterse de lleno en todo lo que es esta área. ¿Qué tal Omar? Buenos días, gracias por la invitación y bueno te comento rápidamente, la panadería de Reina nace como una extensión más de Reina en general, ya sabes tenemos los banquetes, tenemos el restaurante, entonces viene como una extensión más, a veces es complicado encontrar un pan que nosotros necesitamos, entonces decidimos hacerlo nosotros, además de que presentamos un pan un poquito diferente, un pan tipo europeo, vamos iniciando, algo diferente, una propuesta innovadora para la región de Huejotzingo. Muy bien. Bueno esa inquietud la hemos tenido desde hace algún tiempo y por fin hace un mes se concretó. Excelente, bueno pues sí, parte importante de lo que mencionas, muchas veces ustedes como pues dentro de lo que ofrecen los banquetes y demás, pues es un poquito difícil encontrar o quién te puede hacer ese tipo de panes, así que bueno pues ahorita que no solamente pues sea para de alguna manera proveer esa otra área de la cual nos comentabas, sino que pues también hay pues ya la oportunidad de ofrecerlo al público en general y pues dentro de ese aspecto pues ya aquí está a lo mejor, pues pueden ver un poquito de lo que se ofrece, pero pues ya a grandes rasgos cuéntanos más acerca de pues la gran variedad que ofrecen, qué es lo que pues a lo mejor pues te solicitan más, hay días en los que generas un poco más de lo que es la producción de este tipo de pan, que bueno pues ya lo comentabas, no es tipo europeo y que pues de alguna manera pues la gente pues lo puede encontrar, o que a lo mejor esperaba también algo diferente dentro de lo que es el municipio, porque pues sabemos en general hay un poquito de producción en cuanto a lo que son panaderías, que son un poquito más tradicionales, pero en este caso pues como dices, es algo diferente en ese aspecto pues si nos puedes comentar más o menos ¿qué tipo de variedad puede encontrar la gente ahí dentro de lo que es tu local ahí en Reina? Claro que sí Omar, mira te comentamos rápidamente, nosotros nos enfocamos mucho en masas hojaldradas, sí ese es nuestro atractivo, la propuesta que tenemos, por ejemplo tenemos este croissant, vamos a ver, ahorita hacemos la prueba, lo cortamos para que veas el laminado, en base a ese laminado hacemos diferentes tipos de pano, tenemos el croissant, ahorita tenemos como cuatro tipos de croissant, apenas sacamos un doble chocolate, tenemos otro que es chocolate con almendra, tenemos chocolate blanco con pistache, tenemos Nutella, también que nos han pedido bastante y natural, también tenemos panes como este, que es un roll de canela, nuestra masa base es el brioche, que es una masa con muchísima mantequilla, para todos los amantes de la mantequilla, es perfecto, queden a cualquier momento y sin dejar atrás, también como mencionabas, el pan tradicional, metemos aquí de vez en cuando, metemos donuts, metemos conchitas, tenemos ahí muffins también, entonces teleras, bolillos, que la gente busca mucho, pero nosotros nos estamos enfocando en lo que es la masa hojaldrada, el chocolatín, creo que es uno de los panes que más se vende, el chocolatín y el croissant, más adelante vamos a meter nuevos panes, de repente metemos panes ahí con unos sabores medio exóticos, acabamos de meter uno de pitaya, hemos metido de higo también, de chavacano, vino de ron poppe y ahorita por la temporada vamos a meter las hojaldras, hojaldras rellenas de nutella, de chocolate, de cremas batidas, va a estar bastante interesante. Claro, bueno pues ahí ustedes ya pueden ir, pues a lo mejor haciendo su pedido, en este caso el próximo Día de Muertos y bueno pues una de las actividades hay que ahorita nos vas a comentar, pues es esta que apenas también han iniciado, en la cual pues bueno tienen un buffet los días viernes, a ver si nos puedes comentar acerca de esto. Así es, esa actividad que tenemos, llevamos 15 días trabajando en ello, es un buffet de panes, nos asociamos con una cafetería que se llama Hanok, está nuestra vecina, qué es lo que pasa en este buffet, tú llegas, pides una bebida, ya sea un matcha, un cappuccino, un mocha, un espresso y bueno, tienes la posibilidad de comerte todos los panes que quieras, si te comes 10, pues adelante, estás en todo tu derecho. Sí, 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 muy bien, ahorita por el momento es únicamente la actividad, los días viernes y es la única actividad que han empezado pues también a promocionar. Así es, estamos de 8 a 8 de la noche, todo el día estamos con el buffet, entonces cuando quieran llegar, ahí vamos a estar ateniéndolos y sería bueno que llegaran en compañía de amigos y posiblemente parte de la dinámica es que vamos los dos, tú pides dos panes, yo otros dos y los compartimos y así ya podemos probar más variedad, a que nos comamos cuatro panes de quien va a ser un poquito difícil, pero sí lo podemos compartir. Ah, muy bien, perfecto, pues es una muy buena opción para aquellas personas que andan buscando algo también diferente, para los fines, ir con los amigos, la trajeja, la novia y con quienes gusten. Exacto, echarle chismecitos en las tardes, ¿por qué no? Y sobre todo que es ahí mismo dentro de lo que es la placita, que es en donde ahorita nos vas a comentar exactamente en dónde se ubican los horarios de igual forma ahí que han venido manejando y posteriormente pues también si hay alguna otra invitación especial, por ejemplo también para los pedidos, no sé si tengan ahí un número especial de contacto o si también por redes, para que dentro de lo que es concretamente el área de panadería, para que se puedan dirigir ahí contigo. Nos ubicamos en la plaza La Divina Providencia, es una placita nueva que está ahí a media calle de la normal, para ubicarnos bien, media calle de la normal, entre el Oxxo, que está atrás del convento, y el Verifici Centro, ahí estamos. Muy bien. Bueno, de todas maneras, la dirección es Ignacio Allende, 317, cuarto barrio, para que nos quieran visitar y estamos de 8 de la mañana a 9 de la noche. Perfecto, y también para el tema de algunos otros pedidos, no solamente dentro de lo que es poder ir a adquirir ahí el pan para el desayuno, la cena, a través de redes sociales o algún número también para que puedan contactar. Ya que sí, mira, paso a nuestro número, es 2224 97 43 58, ahí nos pueden mandar un mensajito, un whatsapp, y hacernos algún pedido en especial, ¿no? Bueno, trabajamos cualquier tipo de pan, ¿qué más? Ajá, parte de nuestras redes sociales, nos encuentran como Reina en Facebook, en Instagram estamos como Reina.Restaurante, TikTok también estamos como Reina.Restaurante, digo, es parte del restaurante, ¿no? Claro. No tenemos una página diferente, es la misma que estamos manejando. Ah, muy bien. Bueno, pues de cualquier manera, pues ya más adelantito por ahí, estaremos pues compartiendo también un poquito más de información acerca de lo que es el restaurante, que pues ya lo comentábamos en un inicio, es uno de los, pues creo yo, sin temor a equivocarme, pues fue una de las actividades que, emprendedurismo que realizaste en un inicio, pues dentro de lo que es prácticamente tu proporción, ¿no? Entonces, pues ahorita, en este caso, de lo que es la panadería, pues ya lo saben, acérquense ahí a Reina, mándenle un mensajito, echenle una llamadita para, pues si requieren de algún pedido en especial, ya lo comentábamos hace un momento, ya se viene Día de Muertos, entonces también pues estará disponible para esas fechas y adelantándonos también otro poco, pues me imagino que también ya para lo que va a ser fin de año, ¿no? Así es, también para fin de año nos vamos a estar preparando y para eventos especiales y también te comento que vamos a sacar una línea de panes para diabéticos, es algo que nos ha manejado por aquí y que sí es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Tenemos algunos clientes que padecen esta enfermedad y pues bueno, nos preocupamos por ellos también, ¿por qué no? Darles el seguimiento también a ellos. Es muy importante, pues esa parte que, pues no muchos, pues a lo mejor toman en cuenta a la sociedad, ¿no? Que pues tiene, en este caso, pues de alguna manera prácticamente prohibido el azúcar, en este caso lo del pan, pero pues qué bueno que ya lo mencionas para que lo vayan tomando ahí en cuenta y pues también si tienen alguna otra duda, pues ya tienen ahí ustedes los teléfonos, las redes sociales para que se puedan comunicar ahí con el restaurante Reina y pues bueno, no sé si haya algo más por ahí que quieras agregar, aparte de esta noticia ahí para este sector de las personas, de la sociedad. Bueno, de momento sería todo, nada más recordarles que dependiendo de la época del año vamos a estar ahí metiendo algunos panes que vayan de acuerdo a eso, por ejemplo ahorita que viene, además de Día de Muertos, viene esta parte de otoño, de Thanksgiving, nos estamos metiendo panes ahí un poquito diferentes, a base de calabaza, de arándanos, las tradicionales hojaldras y para Navidad pues estamos preparándonos ahí con el panettone, como se dice panettone, bueno vamos a pensar que otras cosas podemos meter y obviamente no para enero, las roscas, ¿no? para que se vayan preparando y vayan a probar una rosca bastante diferente. Bueno, pues ya ustedes tienen la información, por nuestra parte pues esto ha sido todo en este video, en el cual pues les recuerdo, pues les vamos mostrando parte de las actividades y de lo que pueden encontrar dentro de lo que es esta zona de Lista Popo, así es que no dejen de seguirnos en cada uno de los siguientes videos que les estaremos mostrando aquí en esto que hemos llamado personajes de la Sierra Nevada. Gracias. 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 Gracias.